El conductor herido por un impacto balístico en la zona cervical, Ciro Palma Toro, de 35 años, ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Regional de Temuco. El paciente continúa con apoyo de drogas y ventilación mecánica internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El presidente de los Camioneros del Sur, Carlos Bretty, dijo que este sector gremial, por el momento, no ejercerá ninguna medida de presión contra el gobierno y la falta de seguridad, pero agregó que los tiempos para la autoridad también tienen límites. Es la primera semana tan dura como la que estamos viviendo ahora, nunca con este caso tan extremo, que evidentemente que siempre los plazos se acotan. Hay siempre límites, todas las cosas tienen límites, y nosotros no hemos fijado plazos perentorios, pero sí definitivamente tenemos que decir que estamos en alerta. El representante gremial también confirmó que el gobierno, a través de la Delegación Presidencial de la Araucanía, los incorporará a una mesa de trabajo donde se abordarán los problemas del sector y las medidas de seguridad que propone el Ministerio del Interior. Nos han incluido a nosotros los camioneros como también actores importantes, actores relevantes, en los avances que puedan haber frente a este tema de la macrozona sur, que es los actos de violencia. Los dirigentes de dueños de camiones del sur, que agrupa a organizaciones gremiales desde el Bío Bío hasta Magallanes, esperan una respuesta de la Ministra del Interior, Iskia Siches, para reunirse con ella en los próximos días.